La producción de alimentos, la eficiencia en el uso de portadores energéticos y el combate a la pandemia estuvieron entre las prioridades del sistema de ciencia e innovación de Villa Clara durante el pasado año. En el balance del polo científico se resaltó que una de las claves en el enfrentamiento a la COVID-19 fue la aplicación inmediata de los medicamentos y protocolos logrados con anterioridad, así como la integración entre las diferentes entidades de salud y de ciencia. En cuanto a la producción de alimentos se llamó a articular el trabajo de los Ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimenticia y del Grupo Azcuba con el escenario municipal. También se necesita darle sustentabilidad a las biofábricas de la provincia con artículos de la propia Villa Clara y así elevar la producción de vitroplantas para semillas. Hoy Azcuba en nuestra provincia están invirtiendo más de 15 millones de pesos en la educa centro de Villa Clara para hacer nuevos laboratorios, casas de cultivo, equipamiento, estamos hablando de un millón de dólares para compra de equipamiento para todas las cinco provincias que están involucradas en este programa. Van a recibir equipamiento nuevo, se están haciendo inversiones en otras provincias. Es necesario dar a conocer las principales necesidades productivas y de servicio del territorio con el objetivo de identificar aquellas entidades que puedan accionar en su solución, así como pensar primero en cómo producir aquí lo que necesitamos antes que importar. Donde quiera que el bloqueo nos ponga un obstáculo, nosotros tenemos que desarrollar, verlo como una oportunidad para nosotros desarrollar nuestros productos, para desarrollar nuestros servicios y para enfrentar eso a partir de las potencialidades que tenemos. En sus palabras conclusivas, Alberto López, gobernador de Villa Clara, felicitó a la comunidad científica por lo alcanzado en el 2020 y la llamó a consolidar lo logrado y a ser los primeros motivos en aportar a las tareas del desarrollo integral que necesita la provincia. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.